Si el sonido de la marimba es atractivo, es sabroso, es delicioso, con este fondo, con esta panorámica es mucho mejor. Estamos en el Cañón del Sumidero, es el mirador más alto, se llama Mirador Los Chiapas y está ubicado aquí en el Cañón del Sumidero. Hoy se está conmemorando 43 años de que esta reserva se decretó como Parque Nacional y esto, por supuesto, le da esa categoría para que sea cuidado como área natural protegida por la Federación. Aquí ya hay muchas personas que se han dado cita, por supuesto es viernes, es un día donde hay muchas visitas de muchas partes del país, pero también de otras partes del mundo. Vamos a acercarnos al ambiente de la marimba, esta es una marimba de mujeres de diferentes partes de Chiapas que han llenado con su talento precisamente con la música tradicional de la marimba. Hoy tiene dos públicos, el público que tenemos aquí, las personas, los visitantes, pero también tiene al público del Cañón del Sumidero, que son todas las especies naturales que aquí habitan y que pues hoy también están celebrando, que están precisamente siendo preservados para su cuidado. Vamos a dejarlos con el ambiente que se está viviendo aquí, de esta marimba. 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 Gracias por ver el video.